¡Vamos al aire! Muy buenas noches a todas y a todos. Esto es Ojo con los Medios por Ilavia. Ya la tengan la más y súper cordial. Bienvenida a este espacio de política internacional y a algunos otros detallitos que nos va dejando la vida por ahí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Está triunfando? Sí, impresionante. Increíble, increíble. Una máquina de ganar. Impresionante. Empezamos a hablar de Venezuela. Venezuela y Estados Unidos últimamente ocupan nuestra agenda de manera primordial. Sí, creo que Venezuela bastante la agenda latinoamericana española y en el caso de Estados Unidos ha sido la agenda internacional por las elecciones y después por Donald Trump. ¿Qué pasará con Donald Trump? Es la gran pregunta que se hace la humanidad en este momento o que se debería hacer, creo yo, por lo menos desde este lado. Pero hablemos hoy de Venezuela. Fíjate esto que se publica en Miami. Muy activo Miami con la crisis en Venezuela y todo lo que está sucediendo. Sí, sobre todo los diarios de la Florida. Así es. Una tapa por ahí, una portada que queríamos destacar, por favor, señor director. Ahí podemos verla. Acusan a la oposición venezolana de claudicar en el diálogo con el chavismo. ¿Quién acusa? ¿Alguien o el nuevo Herald que es un periódico de ultraderecha? No, el nuevo Herald recaba sobre todo la palabra de algunos dirigentes opositores, muchos que viven en Miami, otros en Venezuela, y que no están de acuerdo con lo que está haciendo la MUD. Bueno, basta de impulsar la violencia. ¿No puede haber un diálogo entre el chavismo y la oposición? Y estos sectores ya dicen que están buscando que ese diálogo fracase, lo que se viene es la guerra civil, en esos términos lo dicen. Obviamente. Vamos a pasar a continuación al reporte que hace Marcos Salgado, corresponsal de Hispantv en Caracas, que obviamente realiza un seguimiento a estos diálogos. Vamos a ver qué nos reporta Marcos. Adelante. Poco más de 15 días desde el primer encuentro a finales del mes pasado, gobierno y oposición difundieron la declaración conjunta Convivir en Paz, donde acordaron que las diferencias se salden dentro de la Constitución y las leyes, una manifestación de buena voluntad que por ahora está solo en los papeles y no en los hechos. Es un proceso de negociación muy difícil, con una oposición sometida además a un autochantaje. Una oposición que se pone plazos en una negociación está condenada al fracaso. Y un gobierno que pretende utilizar el diálogo para ganar tiempo, pues pierde credibilidad. Entonces se hace muy complejo el entendimiento. Este experimentado periodista que fue articulador del diálogo entre gobierno y oposición hace dos años conversó con Hispantv sobre un proceso de diálogo que, dijo, está apenas en sus comienzos, pero que no puede dilatarse demasiado. Para mí es necesario y diría casi que inevitable, por la magnitud de la crisis que tenemos. El país puede seguir como va, ¿verdad? Cuesta abajo en su rodada, como dice el tango, ¿verdad? Pero eso va a tener un límite y tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El empobrecimiento de nuestra sociedad. Tenemos una clase media empobrecida, que ha sido a mi modo de verla, que ha pagado más caro el costo de la crisis. Lo que asoma como logro más palpable de lo que lleva hasta aquí el diálogo es la situación de los diputados del Estado Amazonas electos en comicios que fueron observados por supuestos delitos electorales. La Asamblea Nacional de Mayoría Opositora incorporó a estos diputados desoyendo al Tribunal Supremo de Justicia, que respondió declarándola en desacato. Voceros del gobierno dijeron estar listos para que se repitan esos comicios ya mismo, pero desde el chavismo muchos advierten que destrabar este conflicto entre poderes públicos no calmará a los opositores. Con este tipo de fuerzas que se dialoga, no hay posibilidades de llegar a acuerdos porque ellos están trancados en derrocar al gobierno de Maduro de no acudir, esperar a las elecciones porque el gobierno revolucionario en poco plazo va a volver a estabilizar toda la economía del país y va a seguir con los planes sociales. Y esto ellos saben que está el tiempo en contra de ellos. Tras la jornada de diálogo, los negociadores de la oposición aseguraron que habían obtenido concesiones por parte del gobierno también en materia electoral. Ellos quieren que se adelanten las elecciones presidenciales para salir de Nicolás Maduro, pero el jefe de Estado declaró que las elecciones serán recién en el 2018, como está previsto en la Constitución. Marco Salgado, Hispán TV, Caracas. Muy bien, y justamente nos vamos hasta Caracas en vivo y en directo para establecer un contacto con Marco Salgado. A ver si lo tenemos ahí. Marco, ¿estás...? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Marco? Bien, bien, todo bien. Bueno, en principio me llama la atención esta cuestión de que la derecha no quiere bajo ningún punto de vista que haya una negociación. ¿Qué reflexión haces al respecto? ¿Es una visión acertada mía? ¿Cómo está la cosa por allá? Yo creo que en realidad los sectores de la derecha que están en la mesa de la unidad democrática y que forman parte de los partidos políticos más grandes, no sé si decir grandes, porque en realidad todos son bastante pequeños, los más extendidos, los que tienen un poco más de desarrollo territorial, que son en definitiva los que hegemonizan hoy por hoy tanto la mesa de la unidad democrática como la representación mayoritaria en la Asamblea Nacional, esos partidos sí están dispuestos a sentarse en la mesa del diálogo y de hecho están allí. Ahora, uno podría decir, ¿por qué están? No, pero parece, yo decía en el sentido que parece como que hay un bombardeo al diálogo, ¿no? Hay un bombardeo de dos tipos. Por un lado hay un bombardeo que es discursivo, que es de algunos de los referentes de estos partidos que de cualquier manera están sentados en la mesa del diálogo. O sea, los principales referentes de estos partidos que te nombro, primero Justicia, Enrique Capriles, gobernador de Miranda, Acción Democrática, Henry Ramón Aliú, presidente de la Asamblea Nacional y otros personajes por el estilo, están todo el tiempo, como vos decís, bombardeando el diálogo. Pero sus representantes están sentados en la mesa de diálogo. Entonces, uno dice que hay una contradicción ahí, no necesariamente, probablemente lo que haya es una necesidad de estos partidos, o una decisión política, vamos a decirlo así, de estos partidos, de sentarse a negociar con el gobierno, probablemente, en mi opinión, ante la certeza y el convencimiento de que no pueden derrocar a Nicolás Maduro vía acciones de calles violentas. Y por otro lado, lo contradictorio, lo que parece contradictorio es ese discurso en el cual le están hablando a un sector de la oposición que quiere salir de Maduro ya mismo y quiere salir de Maduro ya mismo porque durante mucho tiempo estos mismos dirigentes le dijeron que iban a salir de Maduro ya mismo. Recordemos que Henry Ramo Arium lo dijo cuando asumió como presidente de la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, dijo que ellos salían de Maduro en seis meses. Lo dijo los primeros días de enero de este año. Estamos ya en el segundo, muy avanzado, el segundo semestre de 2016. Maduro sigue siendo el presidente. Entonces, me parece que ellos necesitan sentarse en esa mesa a negociar, pero por otro lado, necesitan de seguir diciéndole a los suyos que mantienen una posición de fuerza que en realidad, si uno lo ve en términos de lo que se ha negociado o mejor dicho, lo que se ha conversado hasta ahora y los resultados muy iniciales, muy embrionarios de este diálogo, no han logrado mucho o te diría que no han logrado casi casi nada. Y justamente nombrabas a la Asamblea Nacional, Marcos, y justamente cuando gana la oposición el dominio de la Asamblea Nacional, se pensaba que durante este año se podía acelerar esa salida violenta, se veía quizás en una situación de más debilidad al gobierno en Venezuela, pero pasaron los meses, se logró una estabilización, salió un poco también de los medios la crisis económica, muchos hablan de un repunte y de una estabilización económica, y la intervención papal en el diálogo muestra a esa oposición quizás un poco confundida. Recién mostrábamos periódicos de Miami con críticas muy duras a la AMUD diciendo que ya no representa a nadie, que está muerta, María Corina Machado hablando de que hay que retomar la vía de la destitución, Enrique Capriles diciendo que hay que movilizar, y mientras tanto la mesa del diálogo avanza. ¿Efectivamente han quedado en una posición de una debilidad que no esperaban hace un año los sectores de la oposición? Yo no vería que están en un momento de debilidad extrema, no es así, pero digamos que las contradicciones entre el discurso y la acción los ponen en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque ellos llaman a la calle, llaman a mantenerse o a estar en la calle, pero en realidad la oposición no convoca permanentemente miles y miles de personas para estar en la calle, para permanecer en la calle. María Corina Machado es un personaje que tiene mucha prensa a nivel internacional, pero aquí no mueve a nadie, y cuando te digo a nadie, te digo que puede ella, si convoca a ella sola, juntará 100 personas, y quizá la estoy exagerando. Enrique Capriles es el gobernador de Miranda, es un personaje importante de la oposición, pero tampoco tiene un poder de convocatoria, tampoco lo tiene la acción democrática por separado. Ahora, uno dice, ¿cómo? Si el primero de septiembre hubo una movilización multitudinaria de la oposición, sí, si hace un poco menos tiempo, los últimos días de octubre, hubo una movilización multitudinaria de la oposición, sí, pero esas personas, ese sector de la oposición, si bien se moviliza convocado por sus referentes políticos, lo hacen cuando tienen un elemento, un eje concreto de reclamo. El primero de septiembre fue la realización del referéndum revocatorio en el año 2016. Cuando el referéndum se cae por decisión del Consejo Nacional Electoral, luego de que varios tribunales del país dijeran que las irregularidades cometidas por la oposición en la juntada inicial de firmas hacían que todo el proceso se cayera, vuelve a salir masivamente la oposición a la calle para reclamar en contra de esa medida. Pero cuando sus dirigentes tratan de encauzar esa multitud en la calle hacia acciones continuadas de calle que permitan debilitar al presidente Maduro, esa acción se desinfla. Y es ahí cuando interviene el Vaticano y cuando ellos deciden sentarse. Porque me parece que en la oposición hay un sector que hoy es hegemónico, que es consciente, no sé si es hegemónico, pero en todo caso mantiene una cierta hegemonía que le permite cierta operatividad, que hoy entiende que muy probablemente, bueno, que el referéndum revocatorio se cayó, porque está liquidado, y que muy probablemente ellos no tengan chance de salir de Nicolás Maduro antes del turno electoral que viene para una elección presidencial, que es más o menos diciembre, noviembre del año 2018. Y ahí es donde entra la otra parte de lo que vos comentabas, que es el tema que yo creo que probablemente tenga la llave de toda esta historia, por sí o por no, si puede la oposición triunfar en esta idea de derrocar a Maduro o va a tener que replegarse como de alguna manera lo está haciendo para empezar a negociar hacia 2018. El tema es la crisis económica y cómo esa crisis económica influye o no. Si la crisis crece y explota y estalla, bueno, ahí en todo caso la oposición podrá intentar, como le pasó con la Asamblea Nacional al ganar las elecciones el 6 de diciembre pasado, intentar capitalizar ese descontento. Marcos, pero sí, sí. En la, en esta, antes de hablar de la situación económica, porque ahí también hay mucha, mucha tela para cortar y mucha manipulación, etc. En esta mesa de diálogo, ¿qué debería ganar y qué debería perder el oficialismo y qué debería ganar y qué debería perder la oposición, más o menos resumidamente? Es difícil, esa es la pregunta del millón, evidentemente, es lo que uno tiene que preguntarse en cualquier diálogo, pero el diálogo en Venezuela es muy complicado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hagamos una comparación muy rápida, el diálogo entre la FARC y el gobierno colombiano, ellos ahí coincidían en algo que era, avancemos hacia una desmovilización de la FARC como principal guerrilla del país y avancemos hacia una situación de paz. Ahí había coincidencia de dos sectores antagónicos, como son un gobierno de derecha, el de Santos, y la FARC, una guerrilla de izquierda, pero coincidían en ese punto. Si lo llevamos a Venezuela, ¿en qué coinciden el gobierno y oposición? Si el gobierno lo que quiere es que haya estabilidad política, e incluso poder entonces así dedicarse a resolver la crisis económica y pedirle a la oposición que deje de apoyar el saboteo contra la economía venezolana. Pero la oposición sigue diciendo que lo que quiere es derrocar al presidente o sacarlo del gobierno, ellos dicen, por vías constitucionales. Entonces, es muy difícil un diálogo donde las dos partes tienen objetivos diferentes, tan diferentes. Por eso, todavía se debe hablar de que estamos en un momento muy embrionario de la posibilidad de que haya un diálogo con bases más sólidas, porque todavía no hay un punto de coincidencia entre lo que la oposición y el gobierno buscan a la hora de sentarse a dialogar. ¿Tomás Yannon no dijo que debía salir un calendario electoral de estas reuniones? Sí, Tomás Yannon coquetea con esa posibilidad que en definitiva lo que la oposición está diciendo y está planteado como uno de los temas a discutir tal cual como se definió en la primera reunión los últimos días del mes pasado. Ahora, el calendario electoral en Venezuela, y esto lo estoy diciendo lo que dice el gobierno, el calendario electoral en Venezuela existe. El año que viene va a haber elecciones para gobernadores, es decir, todos los estados del país, las provincias del país elegirán sus, los departamentos serían en Bolivia, elegirán sus gobernadores y en el segundo semestre hay elecciones para elegir los 320 y tantos alcaldes y consejos deliberantes, consejos legislativos de cada municipio del país. Es decir, el cronograma electoral existe, jugar con la idea de un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales es un anhelo de la oposición, con eso coquetea también el Departamento de Estado, estas declaraciones de Tomayano, pero en realidad no es algo que esté planteado ni en el diálogo ni como posibilidad por parte del gobierno. El presidente Maduro, y lo decíamos en el informe que veíamos antes, el presidente Maduro dijo, acaba de haber elecciones a presidente en el año 2018. Vamos a hacer aquí un pequeño corte, ¿nos podrás acompañar un ratito más? Sí, claro. Nos gustaría saber también cómo está la situación económica, me gustaría saber qué dijeron en Venezuela del triunfo Donald Trump y algunas cuestiones más que salgan por ahí. Esperanos unos minutitos nada más, vos también del otro lado de la pantalla de Elavia Yaira y enseguida continuamos en esta charla en vivo y en directo hasta Caracas con Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en la República Bolivariana de Venezuela. Segundo bloque de Ojo con los Medios y antes de retomar el diálogo con Marco Salgado en Caracas vamos a poner dos testimonios más para ampliar un tantito la escena. En primer lugar Diosdado Cabello, líder bolivariano que desde hace meses lo vemos en distintos actos en el interior de Venezuela arengando a las masas de alguna manera, levantando la moral. Vamos a verlo y a escuchar a Diosdado Cabello. a usted hermano presidente casi que no lo han dejado gobernar muy pocos días de tranquilidad ahora les dio a ellos como dice E. Arle Herrera después del punto fijismo el plazo fijismo todos los días nos dan un plazo nosotros les vamos a dar un plazo desde Mérida escuchen este plazo señores de la amargura en el 2300 nos vemos con un chavista de presidente con una chavista de presidente en Venezuela con una patria libre con una patria soberana si alguien necesita una mesa de diálogo en la oposición si alguien requiere una mesa de diálogo que lo sienten hablar en la oposición entre ellos ahí están peleados unos dicen que hay referéndum otro que ya no es viable unos dicen que nos van a dar plazo otros dicen que no hay plazo que valga porque apenas está comenzando el proceso de diálogo nosotros no presidente usted da las instrucciones y el pueblo chavista cumple las instrucciones del presidente de la república hemos oye referéndum no hay no hay referéndum ni hay elecciones generales aquí lo que hay es revolución felicidad para el pueblo tranquilidad para nuestro pueblo y este y este acto de batalla de Diosdado Cabello fue Mérida y justamente el absobispo de Mérida que será futuro cardenal nombrado por el papa Baltasar Porras se refirió de manera muy dura al diálogo Venezuela a la situación en Venezuela y a los negociadores de ese diálogo de la paz que puso el oficialismo el futuro cardenal venezolano Baltasar Porras ya está en Roma ante la prensa europea ha mostrado esperanza por la situación de su país pero advirtió de que no hay que dar por descontado el éxito de la mesa de diálogo instituida entre gobierno y oposición los representantes del gobierno en esta mesa de diálogo son los hombres más radicales que tiene el gobierno de manera que no es en absoluto fácil conversar con ellos El arzobispo venezolano subrayó que el papel de la iglesia es estar con la gente ni con el gobierno ni con la oposición señaló que el sistema instituido ha terminado por sumir en el colapso al país corrupción hambre y emigración a mediados de año una encuesta realizada por las universidades locales reveló que casi la mitad de la población vive en la pobreza extrema tenemos un un régimen actual que ha destruido lo bueno que había antes pensemos nada más que en Venezuela se han cerrado en estos 18 años más de 5 mil empresas casi todo lo que nosotros producíamos ahora es importado la situación que vivimos es su la el querer imponer un un sistema social y un sistema económico que no solo en algunos rasgos ni siquiera llega al siglo XIX sino que va un poco más atrás junto a él estaba el director de medios de la conferencia episcopal de Venezuela Pedro Pablo Aguilar dijo que el gobierno se sentó a dialogar con la oposición porque se vea acorralado más que por buena voluntad política sin embargo hizo una valoración positiva de la situación El gobierno le da alergia a la palabra crisis humanitaria y no quieren reconocer justamente la falla que hay y dice que todo está bien de hecho ellos declararon el inicio de la navidad hace 15 días atrás y hacen fiestas en las oficinas públicas o sea que todo aparentemente debe estar bien por eso justamente al ellos aceptar que hay una crisis es como que se sienten débiles Monseñor Baltasar Porras será creado cardenal por Francisco el sábado por lo que Venezuela tendrá un segundo representante en el colegio cardenalicio ambos electores Volvemos a Caracas y quisiera preguntarle a Marcos este tema de Monseñor Porras que supuestamente dice que no es opositor ni oficialista Marcos y las declaraciones Clarísimas desde el momento que él dice que destruyó todo lo bueno que había antes y se refiere a antes de los 18 17 años de revolución bolivariana y lo aclara dice 18 años antes y no reconoce un hombre que se supone que es de la iglesia un hombre que se supone que tiene a los pobres a los más necesitados como eje de la labor pastoral etcétera no reconoce la enorme la formidable la gigantizca tarea de inclusión social que hizo Hugo Chávez con las misiones sociales con la renta petrolera puesta a trabajar en lo social en la deuda social venezolana y solo se queda con la cantidad de empresas a mí me parece que es absoluta y totalmente un discurso opositor de un hombre que además estuvo en el golpe de estado contra Hugo Chávez en el año 2003 él fue uno de los que firmó el famoso decreto de Carmona exactamente el Carmonazo el efímero presidente Pedro Carmona que duró solo algunas horas cuando luego el pueblo venezolano retoma el hilo constitucional y pone de nuevo el pueblo venezolano y las fuerzas y los sectores medios y bajos los escalafones medios y bajos de la fuerza armada que reponen en el gobierno el presidente Constitucional Hugo Chávez es decir me parece pero me parece interesante que traigan esto de Baltazar Porras porque ahí también habla de un juego si no doble al menos un poco contradictorio del Vaticano que por un lado dice vamos a conversar nosotros vamos a mediar pero por otro lado ponen a este personaje como cardenal es decir tampoco uno tiene que entender me parece a mí por parte del Vaticano más allá de que tengamos un papa latinoamericano etcétera que hay una una voluntad de de sostener gobiernos que además fueron elegidos democráticamente como todos los mandatos de Hugo Chávez y como este de Nicolás Maduro ¿Y qué papel está jugando la Iglesia Marco? Porque a ver el papa Francisco es un hombre muy pillo muy astuto el otro día estábamos discutiendo con un compañero venezolano fuera del aire las movidas políticas del papa Francisco que jugó un papel importante en las relaciones entre Washington y La Habana el restablecimiento y ahora ¿qué significa que nombre a un personaje tan identificado políticamente como cardenal? ¿le quiere bajar el tono? no sé No, yo creo que ese es el doble juego es decir bueno por un lado recibo al presidente Maduro por otro lado hablo de concordia por otro lado mando a uno de mis colaboradores principales a que se siente en la mesa del diálogo pero por otro lado pongo como como cardenal a un hombre que en definitiva representa a lo que es la iglesia católica en Venezuela que es y lo fue durante todos los años del gobierno de Hugo Chávez desde el punto de vista de la institucionalidad ¿no? de la conferencia episcopal etcétera es un es un factor clara lisa y abiertamente y llanamente de oposición la iglesia no ha participado ni ha colaborado ni se ha sumado ni ha puesto a disposición su estructura para ninguna de las enormes tareas de inclusión social que se realizaron durante el mandato de Hugo Chávez nunca las misiones sociales en Venezuela nunca tuvieron una participación ni una colaboración por parte de la iglesia es un factor clara y abiertamente de oposición y no puede entenderse de otra manera Marcos en tu informe del lunes que pasábamos aquí en Ojo con los Medios señalabas que uno de los puntos del diálogo entre gobierno y oposición era la cuestión del sabotaje económico y en ese sentido eso mostraba un reconocimiento por parte de sectores de la oposición que existe una guerra económica ¿en qué contexto está hoy esa guerra económica? en relación a los años que viene sucediendo uno de los elementos es ese que ya lleva años o sea la la fuerte presión para para de alguna manera dislocar la economía venezolana ya lleva tres años prácticamente todo el gobierno de Nicolás Maduro se ha expresado de diferentes maneras pero básicamente es la presión devaluatoria sobre el Bolívar sobre la moneda nacional hecha de manera artificial totalmente artificial que dispara los precios y después entonces la presión sobre los precios internos y sobre el abastecimiento de productos de primera necesidad esos son los tres elementos que tiene ese ahogo económico que existe que el sabotaje existe y de alguna manera indirectamente la oposición ha reconocido por primera vez que existe desde el momento que firma un documento el fin de semana pasado en donde dicen que van a colaborar para salir de ese sabotaje esto fue muy criticado por los sectores más radicales de la oposición hicieron la misma lectura que yo estoy haciendo pero criticando esa situación porque hay una admisión de cierta culpa por parte de la oposición y por otro lado de alguna manera también se plantea me parece a mí la necesidad de que de frenar esta escalada de especulación y de presión sobre el abastecimiento y sobre la devaluación y la inflación con los precios especialmente los precios de las cuestiones básicas la vestimenta y muy especialmente los alimentos digamos si hoy uno tiene que salir a comprar los alimentos en los mercados no regulados mercados ilegales o no negro o no pero digamos no regulados a precios no regulados los precios de la comida en Venezuela son son enormes o sea son son demenciales digamos un sueldo mínimo a pesar de que ha ido aumentando mucho y especialmente en los últimos en este último semestre no puede cubrir las necesidades básicas de una familia ni para una semana solo hablando de alimentos no estamos hablando de vestimenta ni ningún otro tipo de gastos Marcos y como como hace la gente para sobrevivir mucha gente acá y en el plano internacional cree que hay una crisis humanitaria en Venezuela que hay hambruna como es porque la oposición también juega con que hay una crisis humanitaria tiene que haber una intervención en que evidentemente la crisis tampoco se puede ocultar como donde nos tenemos hambruna no hay eso hay que decirlo con todas las letras si vamos a decir si vamos a entender por hambruna a decenas de miles de personas famélicas en las calles este imaginémonos algo con esa postale tan terrible que vemos en África no eso no eso no existe en Venezuela ahora si se ve y lo percibimos en las calles todos los que queremos ver lo que pasa que hay una pauperización de una cantidad de gente que se está cayendo de las de los beneficios que obtuvieron durante durante todos estos años de revolución bolivariana o sea yo te lo voy a decir con todas las letras y vos estuviste mucho tiempo acá Andrés y y conocés que una de las cosas que a mí me llamaba la atención viniendo de una de un país latinoamericano como la Argentina cuando llegué aquí en más o menos a la mitad de la revolución bolivariana era que uno no encontraba en Venezuela chicos pidiendo comida o pidiendo plata o no encontraba en Venezuela niños en la calle cuando tenían que estar en la escuela estaban en la escuela y eso lo logró el chavismo no lo logró lo anterior como decía Baltasar Porra en esas declaraciones y hoy estamos viendo que empieza a verse en las calles una cierta pauperización eso no se puede negar eso no lo no lo podemos negar si queremos ser serios en el análisis ahora vos me preguntabas ¿qué hace la gente entonces? bueno la gente se vuelca a hacer colas en en los lugares donde se expenden alimentos a precios regulados si uno pudiera completar toda la canasta familiar comprando a precios regulados el salario mínimo en Venezuela alcanzaría perfectamente o alcanzaría bastante bien para cubrir las necesidades ahora eso hace que haya un montón de gente un ejército no de famélicos como dicen por ahí pero sí de personas humildes de sectores populares que hacen largas colas y que se dedican a hacer largas colas para poder comprar alimentos a precios regulados una parte de esos alimentos se los quedan y otra parte los revenden a las mafias que luego terminan quedándose con la distribución de todos los alimentos que los vuelven a poner en el mercado no a un 10 a un 20 un 30% de su valor sino a 10, 20 30 veces más de ese valor entonces claro uno empieza a ver empieza a ver que hay gente que debería estar trabajando que debería estar produciendo que debería estar estudiando y que lo que hace es estar en esas colas hay una hay una una situación que se va generando con esto que evidentemente es una situación grave no se puede negar pero tampoco se puede decir que hoy Venezuela esté en una situación de necesitar ayuda humanitaria como si fuera un país devastado por una guerra civil en el África pero también el porcentaje de la gente que está en esas colas y que resuelve mediante esas colas me imagino que tiene que ser alto Sí, sí es un porcentaje alto evidentemente y también hay otro otro factor que hay que decirlo que mucha gente también está resolviendo así que son los CLAP locales de abastecimiento y producción que es que básicamente la posibilidad de que las personas reciban una bolsa a precio regulado comprando la precio regulado con los alimentos básicos periódicamente es decir antes de que se vuelva de que se acabe esa bolsa viene la bolsa siguiente y hay mucha gente que también está resolviendo de esa manera con los comités locales de abastecimiento y el otro día nos decía un compañero venezolano que también subió mucho la producción artesanal digamos agropecuaria la agricultura familiar la agricultura familiar ¿es así? o sea ¿eso tiene un impacto? porque en general es como marginal la producción agropecuaria de los núcleos familiares hay una apuesta del gobierno incluso a la producción agropecuaria urbana hay una apuesta hay un ministerio yo no te diría que la gente se está resolviendo de esa manera porque no es masiva todavía sí los que se han incorporado a esto resuelven parte del tema de esa manera pero bueno la producción más que agropecuaria en el caso de la agricultura urbana es eso es decir uno se resuelve una parte de las verduras probablemente que necesita pero no es una cosa masiva que pueda decirse que esté moviendo la aguja moviendo el amperímetro de cómo la gente está resolviendo ojo lo que sí hay y si eso involucra a más gente son cooperativas grupos personas que se organizan en sus comunidades y que por ejemplo va y compra un camión completo de hortalizas o de verduras y lo distribuye en su comunidad eso sí se puede decir que es un fenómeno que va creciendo y es una forma de enfrentar de gambetear de esquivar la crisis pero bueno todavía no a un nivel y probablemente no pueda organizarse a un nivel que resuelva la situación para toda la sociedad venezolana esas esas respuestas tienen que venir de otro lado y con una mano en el corazón también hay que decir que más allá de los CLAP de estos comités locales de abastecimiento que comienzan a resolver en sectores bien populares falta una respuesta del Estado para poder resolver para poder escapar de este sabotaje económico y resolver la crisis que de cualquier manera y esto también es importante si bien se mantiene no parece que se vaya todavía agudizando más probablemente parte del esfuerzo que esté haciendo el gobierno hoy no alcanza para resolverla pero sí para poner un freno a la crisis económica especialmente en el tema del abastecimiento y poner un freno también así a las ambiciones de la oposición de que se genere una crisis que termine con el gobierno bueno dos cositas más no sé si Mariano tiene alguna cuestión lo de Trump que quisiera saber cuál es tu percepción como analista y nosotros cuando estuvimos el año pasado en Caracas una compañera nos decía la gente está cansada todo el tiempo hay una confrontación y vemos que esto que esto sigue continúa no baja esa tensión por lo menos en las clases políticas en la gente común en la calle ¿cómo es? la gente está cansada le parabola a toda esta confrontación dice bueno que se arreglen entre los políticos no sé si se puede generalizar una respuesta pero ¿qué opinión tendría? la gente sí le parabola como decís vos así se dice aquí está pendiente de lo que sucede está pendiente del diálogo hay un 80% de la población por lo menos según encuestas diversas que quieren que haya un entendimiento que quieren que haya un diálogo pero yo te diría que la mayor parte de la población está hoy por hoy ocupada en resolver su día a día ante todos estos inconvenientes que van apareciendo eso también hace que no haya una masividad en el reclamo contra el gobierno ni tampoco haya una masividad creciente en todo caso porque sí hay movilizaciones masivas de lado y lado y el chavismo también aún a pesar de la crisis vuelve a mostrar una y otra vez su capacidad de movilización pero me parece que hay un sector importante de la población que se mantiene al margen de esa confrontación política y que está ocupada en resolverse como también se dice acá y eso también es un elemento que habría que poner en análisis a la hora de tratar de entender por qué si la situación es tan compleja que evidentemente lo es aunque no al nivel que dicen los medios en el exterior no estalle Venezuela en mil pedazos bueno y apelo por último a tu capacidad de análisis regional y global si querés ¿qué pensás de la victoria de Trump? yo creo que lo que está por verse es en cuanto a las prevenciones que puede generar el personaje es si Trump va a entrar o no por el aro es decir si va a tener que cuadrarse ante los poderes fácticos en Estados Unidos que sabemos no están necesariamente no están de hecho en la Casa Blanca el último presidente que más o menos que intentó de alguna manera cambiar algunas reglas de juego terminó con un disparo en la cabeza y no estoy hablando de que Kennedy fuera un revolucionario pero digamos si uno ve la historia estadounidense es así y me parece que Trump que es un tipo pragmático como lo son todos los millonarios que no hicieron su fortuna trabajando día a día sino empezando a generar en el caso de Trump en el enorme negocio inmobiliario tendrá que cuadrarse también y pasar por el aro ahora yo creo que no va a pasar nada distinto a eso más allá del discurso del personaje y de que en todo caso haga algo o intente hacer algo parecido en algunos temas a los que prometieron su campaña pero me parece que lo más interesante es pensar cómo incluso en los Estados Unidos este tipo de derrota del establishment tradicional si se quiere viene a hablar de un agotamiento probablemente de estas democracias representativas tan ligadas a los poderes económicos que este claro quizás en América Latina tuvieron una respuesta por izquierda Chávez Evo los Kirchner Correa pero en los países centrales parecen estar comenzando a tener una respuesta por derecha o por ultraderecha Le Pen en Francia y el mismo Trump en Estados Unidos que viene a interpretar no hay interpretar porque vaya a hacer algún cambio sino viene a interpretar el momento justo para salir con un discurso que permita una válvula de escape para esa gente que está cansada de ese modelo que hegemoniza los países del norte me parece que esa es otra forma de entender esta historia claro eso no quiere decir que vayamos a decir que Trump es el salvador o que como ha interpretado a los trabajadores industriales de los Estados Unidos vaya a ser entonces un gobierno distinto a lo que nos tiene acostumbrado los Estados Unidos pero es una forma también un elemento digamos como para incorporar al debate para tratar de entender qué significan estas cosas bueno y ahí hay que sumar si se quiere también lo del Brasil la derrota de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea viene de alguna manera a expresar ese hartazgo claro lamentablemente es por derecha quienes terminan capitalizándolo pero ese hartazgo está y se ha expresado incluso nada más y nada menos que en los Estados Unidos perfecto Marcos muchísimas gracias te mandamos un abrazo grande desde La Paz hasta Caracas un abrazo muchachos hasta luego Marcos Salgado corresponsal de Hispan TV en Venezuela y además un gran analista político desde mi punto de vista en comunicación en vivo y en directo con ojo con los medios y el aviallala hacemos una pausa una pausa y efectivamente cuán cierto es este emergente de la ultraderecha coincidimos norte de Italia un día Suiza lo que pasó en el Brexit el encabezamiento de las encuestas de Marine Le Pen claramente esto lo venimos tratando aquí hace tiempo tejida en Alemania no lo hemos charlado con Marcos y coincidimos en esa visión creo que es más o menos lógico y evidente que hay un hartazgo por las clases políticas tradicionales una crisis de representatividad que también toca en América Latina y lo charlamos a los procesos de cambio y por eso se da una restauración conservadora pero es parte más allá de las ideologías es parte de lo mismo hablábamos de Paraguay de Perú de Brasil de Bolivia de Chile y en todos lados con las diferencias que hay es como que la ciudadanía siente que está descontenta con los dirigentes políticos que tiene más allá de ideologías y esto es Trump y es el Brexit y es todo lo que siempre comentamos y el problema es que está descontenta y adopta una posición conservadora es decir una posición proteccionista una posición anti-inmigrante pone la mirada en algunos enemigos que le marcan los medios en algunos países porque en España el emergente es de izquierda digamos en Grecia fue de izquierda y de ultraderecha en parte también tiene sus complejidades tiene sus complejidades pero en general hay un retraimiento de la tolerancia eso es cierto vamos a hacer una pausa y eso preocupa muchísimo con la victoria de Trump y lo que pueda llevar adelante y regresamos en dos minutitos nada más para el último bloquecito vale y lo que pueda llevar adelante y lo que pueda llevar adelante